Tengo que ser honestos, yo no llevo siguiendo a Bizarrap desde su inicio. Yo me... Bizarrap entró a mi awareness a partir, creo que, de Ladio Carrion. ¿Cuál sesión fue esa, la de Ladio? Si puedes chequear la primera de Ladio. La de Ladio... ¿La de Niki fue la 44? La de Niki fue la 41. Ah, pues la 40. Y la 40 de Ladio. Ah, que fue uno detrás de otro. Hace 15 sesiones atrás. Es que yo me entero de Bizarrap y en verdad empiezo a consumirlo. Y los comentarios. A mí me encanta la sesión de Peso Pluma. Es la sesión que más veces he escuchado. La tengo al palo, me hace el coro y todo. Señores, yo quiero que ustedes sepan. Yo tengo algún problema mental. A mí me cuesta mucho aprenderme la letra de canciones. Yo tengo un problema graso de memorización. Cuando todo el mundo en mi entorno yo veo que escuchan una canción dos, tres veces. Ya se la saben, yo no tengo esa capacidad. Sin embargo, he escuchado tantas veces la sesión de Peso Pluma que me la sé. Y me atrevo a cantarle aquí el coro. Guías, tira a matar. Fuck. No. Y ya. Fuck. Vamos a pistear. Y cadenas gordas. Diamantón. Llevo en mi glock. Patek Philippe en mi reloj. Yo sé que tanto me costó. Y navegando por el ley. Y pasínalo me voy también. Y las champañitas saben bien. Ay, la caja. Papi, cabrones. Cabrones, en realidad lo que ustedes acaban de ser testigo es algo histórico. Yo no me aprendo nada, pero este hijueputa está haciendo algo bien cabrón. Ok, ¿a qué vamos? ¿Qué es la paradoja? Es que, aunque estoy seguro que está número uno el tema. Ese tema tiene que estar rompiendo a nivel mundial. No he dejado de leer hate. Porque, pues, cabrón, aparentemente hay alguna regla que Bizarrap no debería hacer esto. ¿Y dónde está el Bizarrap? Y sí, al final de la canción, de esta sesión número 55, entra como el trap. Pero, interesante la decisión creativa de... No, toda la parte que canta Peso Pluma es un corrido, creo yo, tradicional. O sea, no hay una pista de trap, o de boom-bap, o de hip-hop, o de drill, o de reggaetón debajo de esto. Entonces, yo estoy viendo mucho feedback como que... ¡Ah! Eso no es Bizarrap. Pero, ¿cómo tú vas a hacer más Bizarrap que Bizarrap? Pero aquí es que va la paradoja. Yo estoy leyendo esta queja ahora, desde mi entorno, de mi burbuja de redes. Está todo el mundo como que... ¡Ah! Hizo eso. Sí, cabrón, pero yo estoy seguro que cuando en la sesión número 41 con Nicky Jam hizo reggaetón, entiendo, por primera vez, todos los alcorosos fanáticos de Bizarrap que empezó documentando las batallas líricas, estaban como... ¡Carajo! ¡Eso! Porque si hay un corillo elitista, come mierda con la música, son los hip-hoperos. Y no es los hip-hoperos argentinos. Los boricuas también. Yo fui de eso, cabrón. El rap de la mata. Como que, cabrón, esto es hip-hop. You don't stop. ¿Qué carajo es eso de... Papi, nosotros somos boom-bap. No reggaetón, papi. No humedaza. No humed syndicate. Cabrón, yo estoy seguro que cuando... No me acuerdo y no lo investigué, pero en cualquier escena, los hip-hopers son bien elitistas. Y cuando tú te exploras otro ritmo, tú no estás explorando para ellos, tú estás traicionando ese sonido. Y estoy seguro que pasó. Pero ahora, como nosotros estamos en el entorno bizarrape, es como que, ¡oh, no! ¡No era eso! Tú puedes hacer reggaetón, tú puedes hacer boom-bap, tú puedes hacer trap con el adiós, puedes hacer reggaetón con Nicki, pero... ¡Corridos tumbados! ¡Eso no, cabrones! ¡Mámense en un bicho! Dejen que el cambio suceda.